Buenas tardes. Gracias, presidente. Antes de nada, quisiera mandar todo el sofitu y la nuestra solidaridad a los trabajadores en Yucha de EBI, Sociedad Anónima, donde cuatro de ellos entamaren, va a 34 días, una fuelga de fame y Güey sigue en fuelga un de esos trabajadores. Y quiero pedir a las administraciones locales y autonómicas que encuentren una solución consciente de los tiempos nos que estamos viviendo, nos que todo la siente está haciendo verdaderos esfuerzos para que nadie quede atrás. Nosotros pensamos que una solución a este conflicto es posible. Bueno, si alguien no lo entiende, supongo que piensa que es una lengua, así que ya saben, oficialidad. Y ahora abordo la moción que el señor Oblanca nos trae hoy a la Cámara. Desde Unidas Podemos, en Comú Poder, en Galicia en Común, tenemos muy claro, y así lo hemos defendido siempre, que el ferrocarril ha de ser aquello que vertebre el territorio y que, además, esto es hablar de soberanía. Porque unas buenas comunicaciones públicas que nos permitan estar conectadas, desarrollar nuestra actividad profesional y acceder a servicios públicos, culturales, relacionales, en fin, a desarrollar nuestras vidas, ha de ser un derecho al tiempo que una contribución a nuestro modelo productivo. Que se lo digan autónomas y pymes, que se lo digan asturianas y asturianos, que saben, sabemos perfectamente, lo que supone una mejora en nuestras comunicaciones. Verás, señora Blanca, hablo de cercanías, que es uno de los puntos de su moción y con el que estamos de acuerdo, evidentemente. Es desolador el estado de Febe, desolador porque podríamos ver pasares tipecursoras de estas de las películas del oeste cuando esperamos el andén en Moreda o en Cabaña Quinta. Aunque en su exposición de motivos, señora Blanca, parece que la preocupación va más hacia una propuesta que, lo siento, parece engañar a la ciudadanía, en tanto que necesidades versus fijaciones personales de su formación política y, en tanto que realidad versus ciencia ficción. Porque, mire, ningún AVE va a conectar Madrid-Uvieu en menos, menos de dos horas y media. Esto lo sabe cualquier persona, en el caso de esa diputada que hace todas las semanas, que suba y sepa que de Madrid a León tarda dos horas abundantes. Es absolutamente inviable que de León a Uvieu, ya no voy a decir sisión, estemos en menos, menos de media hora. Ojalá el teletransporte, pero de momento no parece que sea posible. Dicen en su exposición de motivos que son las malas comunicaciones las que hacen que tanta gente se vaya de Asturias. Como integrante de la llamada Generación Alsa, le diré que, sobre todo, es por falta de posibilidades de desarrollo de una vida que, además, nos permita estar trabajando, teniendo una familia y que se ha ido muchísima gente joven y preparada, altamente cualificada, porque no les ofrecían nada de eso. Y ahí no se quiten méritos, ni ustedes ni el Partido Popular, que los recortes y la precarización, la reforma laboral, han sido importantes generadoras de ese éxodo. Decía hace un momento el portavoz de Compromís que el señor Valdobí, que si él fuera asturiano, estaría de acuerdo con la necesidad del AVE. En realidad, creo que, y con esto imagino que estará de acuerdo conmigo, esto es lo bueno, en realidad, de que desde los territorios, desde Asturias, en este caso, pensemos cuáles son las prioridades. La prioridad para asturianas y asturianos es que estemos bien comunicados dentro de nuestro territorio, por encima de poder llegar a la capital del conjunto del Estado. Pero continúo. Coloca usted, señora Blanca, esta moción en el contexto de la crisis sanitaria. La pandemia nos ha revelado qué es lo esencial y, por lo tanto, nos marca cuál tiene que ser la hoja de rutas hacia una nueva normalidad, qué es lo que queremos proteger, qué es lo que queremos blindar, qué es lo que queremos para nuestra sociedad y para nuestro país. Aprendamos sobre qué modelo de ciudades queremos y estará de acuerdo conmigo en que queremos unas que nos comuniquen, que puedan ser caminadas, en las que poder hacer deporte, pasear y no ahogarnos en más contaminación, igual era la asfixia de la que se refería antes el portavoz de Vox. Esto choca con el punto número ocho de su moción, que precisamente lo que plantea es priorizar los vehículos por encima de priorizar las necesidades de la ciudadanía. Para Avilés queremos una ciudad que priorice a las personas, no los vehículos, y queremos sensatez. Aprovechemos el soterramiento de vías de ferrocarril para soterrar también las de tráfico de vehículos. Estas ideas no son nuevas, estas ideas son de los años 60 del siglo pasado. Podemos mirar lo que decía Jane Jacobs, pero también podemos escuchar a la ciudadanía de Avilés, como, por cierto, se ha escuchado a la ciudadanía de Yangreu, que lo que está diciendo también es que hace falta un soterramiento. Con eso también estamos de acuerdo. No es tan difícil escuchar a la gente. Ahora abordo lo que respecta a sesión y al plan de vías en el tiempo que me queda, porque no es tan difícil escuchar a la ciudadanía. Ahora mismo abrir el consenso de 2019 al que se refiere la moción, hay sectores que consideran que sirve, que es una oportunidad para mejorar el proyecto. Bien, ahí, en la búsqueda de consenso, de certezas y de seguridades, es donde nos van a encontrar para hacerlo. Y, si quiere, hablamos de por qué llevamos tanto tiempo esperando, señor Oblanca. Pero, entonces, tendré que ir enumerando ocurrencias y negligencias. El metrotren, otra célebre pericia, vamos a usar esa palabra, de cascos como el millón de euros que se levantó de foro y por el cual, por cierto, el partido le denuncia. Así que usted verá, pero igual esto mejor no tocarlo. Cierro ya y hay un libro que me gusta especialmente por muchos de sus textos que me parecen emocionantes. Es Castilla, de Azorín, y ahí describe en algunos de los fragmentos qué supuso para el país, qué supuso para España en aquel momento, ver cómo iba atravesándola con una línea finísima, toda la meseta, un tren, un ferrocarril que servía para unir a la ciudadanía. Esto es lo que tenemos que estar planteándonos. Cuáles son las demandas de la ciudadanía y no tantas infraestructuras propias de un neoliberalismo que ni trajo prosperidad ni nos ha permitido estar mejor conectadas. Si es para estar respondiendo a las ciudades de la ciudadanía y no para inventárnoslas, nosotras estaremos de acuerdo. Muchas gracias. 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 Gracias.